Nació la nueva mañana brillando por mi ventana trae una voz de esperanza que canta en el nuevo día melodía del amor va creciendo con vos de pie a la luz de la vida momentos que se levantan brillando con alegría vibrando el son de esta danza senderos del corazón caminando con vos y 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 Amén.